En modalidades como show, donde el show es una combinación de diferentes técnicas, en belly dance, en danzas árabes, en contemporáneo, en diferentes categorías, en diferentes edades y también en danzas latinas. Así es, un grupo de jóvenes del Cantón de Pérez Celedón brilló en All Dance Internacional que se llevó a cabo en Aflorida, Estados Unidos, del 21 al 30 de noviembre. Mi nombre es Daniela Monge, yo fui a representar a All Dance Internacional, tres categorías, belly, con tempo y show y ganamos en belly segundo lugar en danzas árabes. Me llamo María Celeste Castro Padilla, fui a representar a Costa Rica en All Dance Internacional y fui a representar con bailes de coreográfico, belly y contemporáneo y gané en belly en segundo lugar. Mi nombre es Elena Castro, fui a representar a Costa Rica Internacionalmente, me gustó mucho la experiencia. En mi solo gané segundo lugar, modalidad show y me gustó mucho compartir con mis amigos y representar al país. Bueno, mi nombre es Pablo Blanco y yo fui a representar al país a nivel internacional en el All Dance y la verdad fue una experiencia demasiado linda y competí en dos categorías, en las cuales en las dos trajimos segundo lugar que fue latino y show, que es un poco de urbano y mezclas de diferentes géneros y pues la verdad creo que es una experiencia que le suma mucho a uno como bailarín. Mi nombre es Melania Cruz, yo fui a representar a Costa Rica en el All Dance Internacional, me presenté en dos, en latino y en urbano. La verdad pienso que fue una experiencia muy gratificante como bailarina, además de que fue mi primera competencia. Bueno, mi nombre es Alicia Carmona Mena, fuimos a representar a All Dance Costa Rica y fue una experiencia muy bonita porque al conocer nueva gente de otros países y al esfuerzo que todo se hizo y también fue muy duro para mí porque en el solo, que yo competí, fuimos 21 personas y logré el tercer lugar y con mi compañera Yasmín quedamos en quinto lugar. Mi nombre es María Marbosa Solís y yo fui a representar a Pérez de León en All Dance Centroamericano, participé en tres categorías, danzas árabes en un solo, en grupal y en danzas latinas. Y en las tres gané, solo gané en un segundo lugar y para mí estoy demasiado orgullosa de pertenecer a esta academia. Bueno, mi nombre es Max Méndez, yo trabajo acá en Academia Prana, soy el encargado de la parte urbana. Este año llevé la modalidad de show, la cual quedó de segundo lugar allá en Orlando, Florida, en Estados, y la modalidad de solo, de hip hop, que también ganó un segundo lugar. Mi nombre es Esther Solís, soy hermana de AVI, también soy directora de la academia. Mis estudiantes fueron a competir en danzas árabes y danza contemporánea. Ganaron las pequeñitas, segundo lugar en danzas árabes y las grandes, tercer lugar. A la competencia acudieron 22 bailarines y en total era una delegación de 40 personas, entre coordinadores y padres de familia. Y representando a este país y contra muchos otros países del mundo, de Centroamérica, de Sudamérica, de América incluso estuvo Estados Unidos, Europa, España, Francia, Italia, y algún otro que se me queda por ahí, pero eran bastantes los representantes de todo el mundo en esa competencia. ¿Cuántas de las 11 presentaciones que tenían lograron 9 premios? Los 9 premios fueron de gran, digamos, logro, porque todos los bailarines que estuvieron ahí, cuando nosotros iban a dar la premiación, siempre rescatamos que todos decíamos, ¿quién irá a ser el primer lugar? ¿Quién irá a ser el segundo? ¿Quién irá a ser el tercero? Porque todos los países que se presentaron realmente se preocuparon por llevar presentaciones y bailarines de muy alto nivel. Estos talentosos muchachos triunfaron y destacaron a Pérez Teledón y al país en este Mundial de Baile.